Este plan piloto, plan voluntario de semana laboral reducida que ayer presentó el Ministerio de Trabajo, realmente hay que admitir que esto suena interesante, suena interesante y que muchísimos empleados, ¿verdad? Les encantaría que sus empresas se unan a que usted trabaje menos horas, que gane el mismo salario y que usted pueda disponer de un mayor tiempo para disfrutar en familia, disfrutar en soledad, para hacer lo que usted desee y reintegrarse nuevamente a sus labores el próximo lunes. Este plan voluntario de semana laboral reducida, como lo ha bautizado el Ministerio de Trabajo, consiste en que el empleado trabaje en vez de 44 horas, trabaje 36 horas sin que se reduzca su salario y eso es así, sin que se reduzca el salario, y hace la invitación a las empresas privadas, hasta ahora solo hay dos, también están involucradas dos empresas del sector público, entre estas está Senasa, está Ciubén y está también Eje Jaina, y una que se llama Imca, que me parece que es una empresa de construcción, algo así la Imca, si no estoy equivocada. Esto tiene el objetivo de que se incremente la productividad, de que el empleado también esté más feliz y de que, en cierto modo, avancemos. Estoy segurísima que eso también ayudaría a reducir, si se quiere, hasta los tapones, esas horas que uno dura en el tránsito. Bueno, yo entiendo que tiene muchísimos beneficios, también estoy consciente que esto no aplicaría a todas las empresas, o sea, todo va a depender del servicio que la empresa brinde, porque si es una empresa de servicios que, por ejemplo, por teléfono usted puede resolver algo, o hace un trabajo de oficina que lo puede agilizar, adelantar para no ir el viernes, bueno, perfecto, pero hay otras empresas cuya actividad es, por ejemplo, el comercio, las ventas directas o también la industria, que por ahora me parece que es un poco difícil que puedan aplicar, ¿verdad?, por lo menos en ese segmento, y brindar a sus empleados la libertad de no ir de viernes a domingo. Sería básicamente tener como una especie de fin de semana largo, pero me parece, honestamente, me parece interesante, este plan piloto se estaría ejecutando a partir del primero de febrero, el Ministerio de Trabajo hace el llamado a las empresas que tal vez lo están pensando, pues que tienen hasta el día 28 de este mes de enero para acercarse a ese Ministerio de Trabajo y hacer su oferta, decir, mira, quiero que me evalúe, por lo menos con esta planilla de mi personal, que quisiera también formar parte, a ver qué tal se da este proyecto, este programa, esto duraría, creo que son seis meses, seis meses de prueba, ¿verdad?, para ver cómo va esto, y luego entonces se elaboraría un informe en el cual se determinaría, una vez evaluado todo el proceso, ¿verdad?, si vale la pena, cuáles fueron los pros, cuáles fueron los contras, si la empresa pierde, o sea, se supone que no, porque ninguna empresa va a involucrarse en esto para perder, ninguna empresa va a hacer eso para perder, o sea, todo debe estar fríamente calculado, pero entiendo que es un paso interesante, hoy día, hoy día estamos viviendo la segunda década del siglo XXI y muchas empresas se están abocando a la virtualidad, al teletrabajo, pero reitero, son aquellas cuya vocación es el servicio. Fíjate que es el sector privado, ellos no quieren hablar del sector público. No, mi amor, no, ahí está el Seguro Nacional de Salud, ahí está Ejejaina, ahí está Ciubén, el Ciubén es la que tiene que ver con el tema del beneficiario único, que es de los programas sociales. Yo cambiaría esa propuesta por otra. ¿Por cuál tú la cambiarías? Por reducir a las tres de la tarde, aunque sea de lunes a viernes, los empleados salen a las cuatro, la tarde extendida a las cuatro, la universidad de todo, el trabajo privado, yo creo que el Estado debería hacer trabajar hasta las tres. ¿Tú sabes? Y entonces, discúlame, entonces, pasaportes, las oficialías, el impostón, o sea, instituciones de servicio que trabajen dos horarios, y me explico, que un, como nosotros aquí, los periodistas aquí entran a las ocho y salen a las tres, a las tres entre otro grupo y salen a las diez de la noche. Aquí, después de las cuatro de la tarde, tú no encuentras un servicio. Si tú trabajas en un banco, por ejemplo, tienes que pedir un permiso para renovar al pasaporte, o para un problema de las actas de nacimiento, que tú tengas que legalizarlo, o lo que sea antes. No, hay lugares, en las plazas sobre todo, y eso hay que reconocerlo, en esta gestión, en las plazas, no en cualquier oficialía, en las plazas. Está ahí Galería 360, está San Vil, está Plaza Lama, que hasta las nueve de la noche, tomando en cuenta justamente eso, que el empleador, o que el empleado sale a las cuatro, a las cinco, pues puede ir a las seis, puede ir a las siete, y puede sacar su acta de nacimiento. Entonces, aquí todo el Gran Santo Domingo está congestionado por el gobierno. El gobierno toma la medida. Anteriormente, hasta Leónel Fernández estaba a las tres de la tarde. El horario de los empleados del Estado era hasta las tres de la tarde. Ahora, de que hay una dictadura, es a las cuatro, es que haya ponchaz, bulto. Eso debe ser hasta las tres de la tarde, porque la tanda extendida. Bueno, el Gran Santo Domingo aquí al lado, al lado del Palacio Nacional como de Escuela. Yo creo que tú ves esos muchachitos cuando salen a las cuatro de la tarde, para que tú veas. Y los papás que lo van a buscar. Yo creo que el gobierno debería hacer eso. Esa propuesta a mí no me gusta. Pues a mí sí. No, yo respeto tu punto de vista, pero tener tres días libres suena maravilloso para mí. ¿Tres días libres? Claro, pero para trabajar domingo. De viernes a domingo libre, y tú te integras el lunes. No es para trabajar domingo. Mira, el lunes comencé a cancelar gente, el lunes. ¿Sabes por qué? Cancelar gente porque, por ejemplo, hay empresas que tienen empleados de más, pero un paquete de empresas privadas, no del Estado. Pero las públicas, ¿verdad? No, no, no. Hay muchas que son botellas, no van a trabajar. Y otros se hacen los enfermos, sí. Mira, Johnny. Las empresas privadas con empleados de más, les sobran los cuartos. No, muchas. Pero yo quiero conocer a primera empresa privada que se dé el lujo de contratar empleados, de contratar empleados que no necesiten. No, pero mira, es de más, pero de más, pero mucho de más. No, no, está bien. Departamento que tienen hasta 30 gente, que tú dices, ¿qué es lo que hacen? Está bien, está bien. Te voy a decir, no, oída, cuál. ¿Cuál tiene? Pero pa' qué este. En un solo departamento tiene 20 y pico, y en los pasillos yo mismo topándose de frente. Es decir, eso es un gasto que no se puede... Yo, la verdad, siéndote muy sincera, honestamente, no solamente que no lo conozco, sino que por el asunto de la productividad, la rentabilidad, y lo mucho que a ellos les gusta, tú sabes, los empresarios, dudo mucho que una empresa... Hay empresarios que los engañan. Que una empresa contrate personal que tenga en su planilla personal extra. De más, que tú te preguntas. No, pero... En tu área, tú te preguntas. En el Estado, sí, en el Estado, eso es normal, pero en el sector privado... Sí, hay un paquete. Es que todos los empresarios no tienen...